Es el Norma Ester de aquí de Veracruz. Ah, por cierto, estamos en Veracruz. Estamos en un cuarto de hotel en Veracruz. Lo voy a poner para el principio. Estamos a punto de dar show en Veracruz, pero quisimos grabar uno desde aquí. Se va a acabar. Ánimo, volvamos a empezar. Avientenlo ahí en los comentarios. Nos sirve muchísimo que comenten, aunque sea un emoji haciendo así. Con eso tenemos. Por favor, comentenos para que el algoritmo de YouTube no nos olvide y podamos seguir financiando esto para ustedes que hacemos contando cariño. Ahora sí, vámonos. Y si no, que pongan acá de hashtag Somos Tropa, ¿no? Somos Tropa, ajá. Porque si no, ya saben cuál es la otra. Nos vamos. Nos vamos. Yo no tengo ningún problema. Nos vamos. Yo no tengo ningún problema, como nos decía una maestra. Esto lo hago por gusto y por necesidad. El día que se acabe la necesidad. Vámonos con la carta. ¿Hace cuánto no te echas una buena llorada? Una llorada de aquellas. Una de esas que salen tantas lágrimas que al día siguiente tienes la cara tan irritada por tanto llanto que necesitas crema. Pero te pones la crema, pasa el tiempo y a tu cara se le quita lo irritada. Así es la pinche vida. Te madreas, te arrastras y luego te levantas. No digo que abraces el dolor, pero sí te tomes el tiempo de echar una llorada rica. De esas en las que hasta aplicas el... Mocos, lágrimas, babas, pañuelos secos hechos bolas. Parece que alguien se la jaló, pero na, todo lo contrario. Solo era alguien que necesitaba una buena llorada. Que necesitaba calmar su pecho diciendo, en este momento yo no puedo. Y eso está bien. Claro que se vale quebrarse. Por supuesto que está bien llorar. Se vale decir, me rindo un ratito. Lo que no se vale es al día siguiente no ponerse crema. Es decir, no respirar y saber dejar atrás. No hacer algo para apapachar y o calmar ese dolor. No está bien que nos sintamos cómodos en ese sufrimiento. Si bien es hermoso poder sacar esas lágrimas a la fregada, es importante recordar que la cara en alto, la actitud positiva y los seres queridos que nos rodean nos ayudarán a levantarnos de nuevo y seguir en la carrera llamada vida. Así que llora, sácalo, berrealo como un bebé. Recuerda que como dice Daniel Kien, tu alma ocupa lluvia para crecer. Echa una buena llorada de esas que, como dice Dan Cook, te miras un rato al espejo llorar sin ningún sentido. Sácalo y llora hasta que te canses. Pero al día siguiente, no olvides ponerte crema, perro. No, ahí está, no quedó emo. Logré hacer una carta sobre llorar que no quedara emo. Sí, que no llorarás. Me la imaginaba mucho más emo. Muchas gracias por lo que nos comentan de las cartas. Pero dilo sin llorar. No, dilo sin llorar. Pues sí, es importante esa pausa. O sea, lo hemos mencionado aquí antes que si tú imaginas la vida como una carrera, un maratón, en ese maratón muchas veces necesitas detenerte a tomar agua. Y es normal que te tires al piso y digas ya no puedo y que te duelen las rodillas. Pero lo importante es que te pares. Porque si no, después pasa un carrito después del maratón y recoge a todos los que no finalizaron el maratón, güey. Es que no llegaron. Es que no llegaron, güey. Entonces, no quieres eso. No quieres que te arrastre el carrito. Entonces, es importante detenerse un rato. Y pasar algo en otro competidor, te dirás, ¿estás bien, güey? Y así, dame un segundito. Y cuando eventualmente lo vistes, va a pasar otro competidor y te va a levantar la mano, güey. Sí, vamos. Sí, una lloradita siempre es necesario. Sientes un poco como cagar, ¿no? ¿De qué? Traes algo que te molesta y... Tienes que sacarlo porque ya no sirve en tu cuerpo, ¿no? Por eso puse en la carta lo de los pañuelos que parecen a alguien que se la jaló. Porque ambas son dos cosas que a veces necesitas... ¡Libera! ¡Ya! ¡Libera, ¿no? ¡Ya salió un demonio! ¡Ya! Ahora te decías que también te hagas una lloradita esa donde haces berrinche, ¿no? Como hasta los morritos que hacen espasmos, ¿no? Así... Sí, sácalo, viejo, sácalo. Por eso mencioné a Dane Cook. Porque tiene un beat específicamente de llorar. Que dice que sientes que te tocan el hombro y volteas. ¿Y quién está detrás de ti? El mundo, güey. El mundo. Y te dice, ¿y qué querés? ¡Voy, vas a llorar! Entonces, llegas a tu casa, vas en el coche aguantándote. Dice como si tu coche fuera el centro del universo. Como si pasara un coche al lado y... ¡Alcánzalo! Mientras dice que entras a tu casa, checas que no estén tus roomies y empiezas... Y empiezas a repetir esa frase. Empiezas a repetir una frase. Dice... ¡Hice lo mejor! ¡Hice lo mejor! Y dice... Ya no quiero, ya no quiero. Todo este vídeo es de Dane Cook. Eso lo estoy citando al profe. Y de repente dice que escuchas un ruido. ¿Qué pasa? ¿Está alguien? Dice que en un momento te estás lavando los dientes mientras lloras. Porque te vas a ver al espejo. Dice... Sin sentido te vas al espejo y estás... Y te lo mejor. Dice lo mejor. Y entonces para llorar más, empiezas a asociar nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevos recuerdos. Claro. Para que llores más. Entonces te acuerdas de esa vez que Stacy invitó a todos a su fiesta de cumpleaños menos a ti. Y entonces estás llorando más porque me lo invitó. Y en eso te llama un compañero del trabajo y te dice, güey, nada más para decirte que hoy estoy al pendiente de ti y... Hiciste lo mejor, güey. Y el güey... ¡Ah! Y por cierto, güey, estás recordando la vez que nadie te invitó al cumpleaños de Stacy, güey. Lo lamento mucho, güey. Qué gran chiste. Y te olvida con que le terminas hablando a tu mamá. Y te dice, están celosos. Esas personas en el trabajo que te lastiman están celosos de ti. Date un abrazo porque tú eres el mejor. Dice, give yourself a hug because you rule. Dice, te voy a pasar a tu papá. ¡No, a mi papá no! Para llorar otra vez. Y el papá le dice, oye, ¿qué estás llorando? No, no, no tanto, papá. Entonces, sí, creo que ese bit lo deja bastante claro cómo existe esta gran parte de la cultura, que incluso en esta estupidez que nos encanta ver, si ustedes tienen tiempo libre, busquen al chivo Televisa, que salen reporteros en los años 80 a preguntarle cosas a las personas. Sí, que las señoras... No deben llorar, no, los hombres no lloran. Sí lo he visto, sí lo he visto. Es el que les preguntan si los hombres pueden llorar, güey. Pues no. No, pues no, los hombres no lloran. Ah, pero también hay una respuesta chida. Hay muchos, hay muchos. No, sí. Entonces, ¿cómo tienes que mandar a la chingada ese, como ese, 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 ese prejuicio? Y las chicas adoran a alguien sensible. Sí, es el peor argumento. Wow, porque... El chico no, güey, ¿no? Las chicas. Las chicas siempre valoran a alguien sensible. No, pero lo que quiero decir es que es estar como más conectado con tus sentimientos, es tener de cerca el sentimiento, estar más al tanto de lo que está a tu alrededor para que te sensibilice y pueda moverte algo, ¿no? Es por eso que a veces una canción, una película, un libro, una anécdota, tocas con eso y está bien llorarlo, güey. Y entonces justo de eso va la carta, como que en un momento está bien soltarlo, o sea, de que, como diría Roberto Martínez, es de fenestra, de fenestra ese llanto, de fenestralo. O sea, que salga, güey, que salga, que salga. Y al día siguiente te pones crema, güey. O sea, como... Tu cremita en la mañana. Tu cremita en la mañana, güey, para que se quite lo irritado. Dices que te quieres mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho, te valoro, te quiero. Y a chingarle, papi. Me decía mi terapeuta que es un tipo de terapia esa, que te recomiendan que en Holanda una chingadera así. La crema. Ponte crema, ¿eh? Y háblale a tu cuerpo mientras te pongas crema, güey. Mancha, pinche máquina. Chegona, güey. Te pasaste de verga. Te pasaste de verga, güey. Como me agotaste tantas chingaderas, güey. Todavía como, güey. Salgo con mis mamás, güey. Gracias, güey. Es una maquinota, güey. Te estás rifando, viejo. Te estás rifando, exacto, güey. Entonces, esa máquina de repente se desgasta y muchas veces nos cuesta trabajo discernir este agotamiento con cómo estamos sintiéndonos. Lógicamente el agotamiento te hace sentirte sensible, te hace sentir irritado. Muchísimas cosas más que ustedes pueden buglar sobre las cosas que ocasionan la falta de sueño, la sobresaturación. Entonces, es muy importante saber identificar cuándo estás tú triste y mereces una buena llorada y cuándo estás sobresaturándote de algo. Puede ser laboral, pero te estás sobresaturando de algo que te está empezando a quitar energía y tú estás pensando que estás sensible, que estás mal y que estás triste. Cuando realmente lo único que necesitas es... Un cambio que puede ser chiquitillo. Descansar, güey. O sea, empezar por eso, descansar. Hay muchísima gente que está muy mal y muy triste porque no duerme, güey. Sí, porque tu cuerpo está al máximo. Ajá. O sea, tu cuerpo no ha tenido un momento de decir, suéltalo y dame chance. Es como hasta un carro de carrera, ¿no? Tiene que de repente pasar a los pits para agarrar gasolina y es esa gasolina la que estás ayudando para las demás vueltas, güey. Eso es completamente correcto. O sea, como que necesitas meterle ese... O sea, el cocodrilo turbo, güey. Claro. El cocodrilo turbo, güey. La lloradita siento que... O sea, con las lágrimas de cocodrilo le vamos a decir, ¿no? O sea, a veces llorar ni siquiera quiere decir... O sea, creo que estés triste y pueden ser muchas, entonces... Estás saltando la cuerda. ¿Qué es lo, güey? Estás brincando. Estás brincando. Es el Norma Ester de aquí de Veracruz. Ah, por cierto, estamos en Veracruz. No me ha dicho nada. Estamos en un cuarto hotel en Veracruz. Ahora, lo voy a poner para el principio, diálogo. Estamos a punto de dar show en Veracruz, pero quisimos grabar uno desde aquí. Continúa, ¿dónde? Que a veces lloras, ni siquiera tienes que decir que luego estés triste. O sea, puedes llorar por... Haciendo que es cualquier cosa que ya no aguante tu cuerpo. A veces yo lloro porque algo no pasó. O sea, estoy muy nervioso por algo. No sé si les ha pasado. Tienes un susto muy grande. Sientes que vas a chocar o todo el otro, algo así. Y es tan grande que cuando te das cuenta de que no pasó nada, tu cuerpo dice, no, sácalo. Y empiezas a llorar, pero ya estás bien. O sea, lloras después. A mí me pasa seguido. Cada vez que me asusto mucho. Es que te digo algo, Domingo. Rodrigo no se va a relacionar con nada de esto. ¿Por qué él no llora? No llora, güey. No, no. Los hombres no lloran. Cuando me cortaron mi dedo, güey. El güey dijo, ah. Y todavía pidió perdón. ¿Me lo pueden poner en la frente o no? ¿No? Ah, no. Eso fue lo que dijo, güey. No, este... Me pasó algo que me explicaron que también hay situaciones en las que el cuerpo entra en shock, güey. Entonces no hay forma de poderlo sacar. Entonces yo, por ejemplo, lloré hasta que sentí una aguja de que me estaban metiendo como un medicamento muy fuerte para el dolor. Pero yo en ningún momento podía llorar, güey. Y dicen que es eso, que también de repente el cuerpo entra en una presión que tapa todo, güey. O sea, no. Y tú, pero no lloras tú. ¿Eh? Ah, sí. Ya tengo poco que llorar, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. Echaste un... Sí, unas dos horitas. Cuando te conocí tenías más arraigado el hombre de Zacatecas. Era más... No, no, no puedo. Mamá, no puedo. Es que andaba a caballo, carnal. Aquí los putazos se quitan con vaselina. Yo recuerdo que cuando mi mamá lloraba en el cine, mi papá como que me decía, miren, su mamá está llorando. Y todos nosotros morros. Hasta que un día como que me puse del lado de mi mamá. Como, a ver, caballo. Oye, pues sí, güey. Pobrecito, ¿no? El hombre pijama de rayas, güey. Me lo quemaron, güey. No, la primera vez con la que lloré, tengo un recuerdo perfecto. Y se burlaron de mí en la película. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, déjanos que se burlen. Está preciosa la película. Esta que es con Forrest Gump. Siempre lo recuerdo primero como Forrest Gump. Ajá. El Tom Hanks que trabaja en una cárcel y llega a un preso que están culpando... O sea, que no lo tenía por qué culpar y que el güey tiene como unos superpoderes. No. Esta... Es que tú sí has visto muchas cosas, Richard. Bueno, es una historia del profe Stephen King. No, no, no. Sí, pero este no lo ubico. Muy bueno. Un drama. O sea, es un drama. Un drama, 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 drama. Lloras muchas veces en la película. Y recuerdo eso. Y recuerdo como poder decir, qué rico, güey. Qué chico. Y lo que estábamos comentando ahorita, que es el más chido de todos, porque en la carta que hice del dolor, hubo una persona que comentó como este... Porque dije, y lo peor de todo, llorar. No digo que llorar esté mal. A lo que me refiero específicamente con él. Lo peor de todo llorar es que cuando estás en la frustración y dices, no se siente bien. Pero... Justo después. No, no, sí, justo después. Pero el llanto chido, el de la dicha, güey. El llanto rico, güey. Estás tan contento que lloras. Sí, sí. Como la que platicaste de la boda de Alex, ¿no? En la boda de Alex y Yara, yo no pague de llorar. Yo lloré hasta llegaban los hermanos de Alex y como, oye, se ve que los quieres mucho. ¿Por qué? Y yo, pero es que se ven muy enamorados. Y ambos son grandes personas. ¿Me están robando a mi amigo? No. Llorando por la razón incorrecta. Igual lloré durísimo. Es que se siente chido, güey, ¿no? Es chido. La dicha por el gusto ajeno, por el amor ajeno. Y justo eso, cuando sientes como tanta dicha de algo, o esas personas, tengo una prima que se llama Carla, que cuando se ríe, cabrón, llora, pero delicioso, güey. La ves limpiarse la andalga y me decís, es que un día, güey, se hace rico, güey. Y mira que nosotros andamos charla carcajada, ¿no? Claro, güey. Sí, sí. Entonces, así como hablamos una vez de, no ocultes tu risa, está verguísima. No ocultes tu llanto, está verguísima. Y hay una bienaventuranza, no quiero sonar mucho, pero está en la Biblia. Ya soné mucho, ¿verdad? Sí, no. No quiero sonar mucho, pero qué mal que no votaron por Anaya. No, que dice, es que me acuerdo de esas que estás todo aburrido de morro en misa, así, y yo ya salgo y decías como, ah, ese está, buen tip. Buen tip, Jesus. Ah, buen tip, mi Jesus, ese lo voy a aplicar. Así como dice Carlita, ¿no? A veces. A veces, quizás. Yo soy católico a veces. Cuando veo mal, digo, ay, Dios, hijo, ayúdame. Sí, sí, sí. Es una bienaventuranza que dice, dichoso es aquel que llora porque es consolado, güey. Básicamente es la línea de la Biblia, güey. Ya sé, ya sé. Miren, vamos a dejar aparte el tema religioso. Es un libro que tiene buenas barras. Sí, ¿no? O sea, puede que no te gusten los beats, pero tiene buenas barras. O sea, es indudablemente. Y como cualquier documento de tipo religioso, lo que buscan es como, ¿qué es el malo se aporta chido, güey? Entonces, no digo que bases tu vida en ellos. No quiero yo promover aquí una relación. Agarra lo que te convenga. Agarra lo que te convenga. Y yo, en este momento, me conviene chingarme esta frase que quiero saber de qué sea, güey. Este, porque en Jesucristo es decir, que pues no es. No es, güey. Que es, si tienes un litro de agua, conviértelo en vino, culero. No, no es cierto. Culero. Ponte las pilas. Fue a tu cuate, ¿no? Así decía, el magazo Jesús. A ver, chequen su pan. Ah, la verdad es más pan. Estaría bien ver que fuera tu cuate, ¿no? Imagínate en la fiesta, güey. Oye, a ver, llénate unas cubetas. Traje a la boda un atuncito nomás. A ver, a ver, otra vez. ¡Ah, la verdad son 500! ¡Ay, Jesús! Voy a echar una pizca de sal. ¡Ups! Entonces, he dicho, no sé si es aquel que llora, porque es consolado. Básicamente. Eso pasa mucho, que no puedes llorar luego y hasta que alguien te dice, ¿todo bien? Y tú en ese momento como que dices, no, definitivamente no, güey. Pasa algo bien chistoso que siempre llegas bien como machito a tus terapias y todo esto. Como si fuera un reto, güey. ¡Rájalas! No, ni te he dicho nada, hermano. Es que Rodrigo y yo conocemos un telaposaje. La primera vez que yo lo conocí le apodamos el brujo, güey. Porque soy buenazo para que te abras. No sé, tiene una forma de preguntarte las cosas que como que hasta dices, tú ya sabes que no te puedo decir que estoy bien, güey. Sí, es demasiado, demasiado, bueno, no se los quiero presumir. Pero además, me cae, me cae muy chido porque es terapeuta, es psicólogo, tiene estas cosas que te trata como de manera física, como cuando te, te pego abajo de los huevos. No es cierto. O sea, como que te... Los besos de cazuela, guau, güey. Buenísimo. Y tú llegas diciendo, hoy no le voy a decir nada de ese, güey. Llegas bien machito y te vas de allí. Llegas bien machito. Liberado. Hoy va por ese, ¿no? No, de repente dice como, güey, si quieres puedo presionar el diafragma y de repente sale llanto cuando presiono el diafragma. Pero a lo que voy a decir es que, lo que me comprueba perfectamente que no es un bullsheteo fue que en el momento en el que le dije que me sentía muy mal nivel, o sea, como, güey, no que llore, pero me levanto y no tengo ganas de hacer nada. Me dijo, es momento de que veas a un psiquiatra. O sea, como, yo puedo hacer mi chamba hasta acá, pero creo que tú ya estás en un punto en el que... Necesitas otra persona que permite a mi bien. No dijo, descartame, pero dijo, me ha servido muchísimo la doctora Alma, se llama, y la doctora Alma su método es silencio mundial, güey, entonces, mientras sigues hablando te das cuenta. O sea, tú solito. Entonces, ¿te dices algo? Así como, sí, me mandó a la fregar esa noche, entonces, no sé si eso sea un foco rojo. Y ya te respondiste, ¿no? ¡Ajá, güey! O solito sigues con el silencio porque te queda viendo así. O sea, sí, un foco rojo porque es una persona que... O bueno, no sé, no sé yo, no sé yo. ¿Quién sabe? Tú piénsalo. ¿Quién sabe? Tú dilo. Y se queda así. No, sí, ya he entendido. Ya entendí. Y la importancia de la medicación. Importante descubrir el buen terapeuta también. Y si no te interesa tomar terapeuta, está bien. Nomás, yo te recomiendo, está bien chido, me ha servido mucho, en especial ahora que empecé con psicoterapia, que la psicoterapia es algo que asusta muchísimo más a la gente. Es como, ¿qué me voy a medicar, güey? Voy a andar como pinche robot. Este, no voy a ser yo si me medico. Como todos esos mitos pendejos que al final es, estás con depresión, estás con ansiedad, esto es un antiempresivo y esto es un ansiolí. Ayúdate. Hay un momento en el que la cabecita ya no logra liberar la dopamina sin la ayuda de un medicamento. O sea, hay un momento en el que la depresión toca a tal punto que no hay, a menos que exista, debe ser un proceso muchísimo más largo que se pueda resolver sin psicoterapia. La psicoterapia es increíble. Y me decías que viste un documental de esta madre. El de Lexapro. No, no, no. Sí. ¿El Lexapro? Sí, el Lexapro. El medicamento este que te hace como... ¿Pero cuál es la sustancia? No me acuerdo. O sea, yo recuerdo el nombre que era Lexapro. Sí, yo tomé el Lexapro un tiempo. Sí. Me temblaba mi manita. Y dicen que esa... O sea, hay gente que te dice yo me he mantenido en un nivel bastante bien y hay quien te ha dicho esa madre me iba a aventar de un barranco. Y ve al diablo a los ojos, ¿no? Pero también hay gente que dice yo llevo 15 años tomando esto, güey. Es no. Sí, sí. O sea, para quien el medicamento encuentre como... Eso chido, para algo que es muy común, muy, 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 muy común es el... Entonces, me las dejes de tomar. Claro. Hay banda que de la nada dice y me las dejes de tomar. Sí, un día dije ya... Ya estoy bien. Ya estoy bien yo. ¿Qué no, güey? Deja que una persona con un doctorado, güey. Sea quien te diga si ya estás o no estás, güey. Tú no eres ningún experto para eso. Sí, me siento que pasa que como sí funcionan esas cosas, llega un punto en el que empieza a la gente a decir si ya me siento bien. ¿Por qué me estoy tomando esto si ya me siento bien? Y olvidan cómo se sentía en el momento en el que empezaron a hacerlo. Tienes que estar... Tienes que esperar a que vaya a ser un efecto permanente. No, y el efecto pues de repente se puede... Si lo dejas tomar obviamente el efecto se disipa. Entonces, si te mandaron medicamentos, medícate. Incluso me decía mi doctora, me dice, afortunadamente se puso muy de moda la terapia. O sea, como que me va bien, me va bien. Se puso muy de moda la terapia. Incluso hay personas que buscan que las mediquen. Como que obvio es parte de una moda como, caca de niñas, yo también ya, ya me mandaron. Ya estoy en el grupo. Les dije, les dije que yo estaba... Ya estoy en el grupo de la felicidad. Sí, claro. Yo estoy en vírgenes por el culo. Era un chistazo, ese era un chistazo. Un pinche chistazo. ¡Tazo, caón! Como el de hace rato que te metaste, bro. ¿Cuál? ¿El del... ¿El qué tal? ¿Eh? ¿El chico? Ah, sí, ese es para shows. Ese es para shows. Lo que pasa es que en ánimo son muy cute y así. Sí. Y en shows es como... Y siempre que estamos comiendo dices guarradas. Entonces, sépalo. Ánimo es este lado curso y bonito y en el show sí es... Por eso se llama falacia, porque la comida es una falacia y muchas de las cosas que digo ahí no las siento, güey. No conecto directamente con ellas. Lo único que estoy buscando es que te cagues de risa. Sí. Entonces, llora, si te tienes que medicar, toma tus medicamentos y... recordando este güey de la semana pasada que nos dijo que mucha de la dicha que perdía era de estarse comparando, pensé en la teoría de Kermato. ¿Quién es Kermato? ¿Quién es Kermato? ¿No? Todos sabemos quién es Kermato. Nadie quiere uno, pero todos sabemos quién es. Kermato es la competencia directa de Klamato. Que Klamato se ha vuelto un concepto. Kermato. O sea, Klinex. en diciembre a sus empleados les dice, chicos, otro año siendo el mejor segundo lugar de todos, chicos. De verdad, no podría yo estar más agradecido con el equipo de Kermato. hemos cerrado muchísimos tratos que sí, nosotros sabemos que muchos restaurantes nos compran diciendo que venden Klamato mientras que se están ahorrando unos pesos con Kermato. Hemos hablado con muchos de ellos para que le pongan el Kermatoño, este... Kermatoño, güey. El Kermachela. La Kermachela. Lamentablemente enojada. Ustedes lo saben, equipo, somos Kermato, pero aquí estamos. Vamos dándole. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Y el próximo año vamos a seguir siendo el mejor segundo lugar. Vamos a hacer el segundo lugar. No importa lo que hagamos, equipo, el resto de nuestras existencias, vamos a hacer el segundo lugar. Pero, ¿qué segundo lugar? Sí, el mejor segundo lugar. ¿Qué gran segundo lugar? Porque habría que hacer aquí un muestreo de Kermatos y Kermatos, pero probablemente puedes apetejar a mucha gente. Entonces, estoy seguro que en muchos restaurantes, como lo dicen el director en este speech falso que ya lo quitaron. Como ya lo hicieron en la junta. Como lo mencionó en diciembre pasado. El licenciado. Compran el producto sin decir que es Kermato. Entonces, aquí vamos con esto, vamos a animizar este asunto. Va a haber un segundo lugar siempre, güey. siempre. Como decía el bicampeón, ¿no? El drome, que decía, bueno, también ser este, el segundo lugar es chido, güey. Entonces, si a veces no puedes lograr ser el primer lugar o todas las veces que te topes en la vida con no poder ser el primer lugar, en vez de frustrarte, porque, pues claro, que quieres ser el primer lugar y va a haber muchas cosas en las que lo vas a hacer. De verdad, va a haber cosas en las que vas a ser el primer lugar, pero cuando no se hace ese primer lugar, cuando se hace ese segundo lugar, abrázalo y dice, quermato, güey. Quermato de shit out of it. Quermatealo. Quermatealo, güey, y dale el máximo, güey. Porque no te queda otra. Quermato no va a dejar de vender, güey. No se van a retirar del mercado, porque si les compran, güey. Les va bien. Cuando se acaba el otro. Les va bien. Cuando se acaba el otro, cuando no hay el otro, cuando quieres ahorrar. La verdad, no sé. No estás imbécil, no sé. Estás tarado, güey, trajiste quermatos. Es que nada, es que nada, güey. No se llama quermato, no se llama quermato, güey. Tiene la tapa suya y la otra verde. La otra verde, o negra, güey. Negra, ¿no? Negra. Nadie quiere tu pinche quermato. Llévate tu quermato y tus putos sabritones a otro lado. Llévate tus pinches sabritones y tu quermato y tus, y tu pinche parquetaxo a otro lado, güey. Trae tacos de frijol, trae tacos de frijol. Tacos de canasta. Tacos de canasta. No, ni siquiera tacos de frijol. Oiga, no me alcanzó, traje unos tacos de frijol. Yo, te los voy a agradecer más a que si llevas un paquetaxo, unos putos sabritones, un quermato de mierda. Pero es que ni siquiera se me antojaba un quermato, güey. No era para mí. No llegué a esa comida con el quermato, así un quermato, güey. Cuando vi que había quermato, ya me voy, ya me voy. Oye, te preparo un, este, un cla... No, no, ya lo vi. Oye, mi mamá me dice que una foto contigo. Claro que sí. Ya vi con qué lo estás haciendo. ¡Aaah! ¡Ay, Jesús! Güey, nos pegaste a los dos, güey. Se lo quería invitar a más bonito. Se lo quería invitar a más bonito. Güey, creo que había atrás de chile. Estás bien. Pásenme mis calzones, ya no quiero estar en esta fiesta porque ahí quiero mato, güey. Ya voy así. Normester, vámonos. Pásenme mis calzones. Normester, vámonos a esta pinche vista con quermato, güey. ¡Pinche tú nequerías! ¡Vale, verga! Oye, pero Normester se quiere quedar. No, ya nos vamos los dos. Nos vamos los dos. ¿Normester con quermato, güey? Aparte, no sé si exista otra tercera marca de clamato. Seguro en Gualdos, ¿no? Algo así. En Gualdos puedes encontrar algo así de esas cosas. El bebetato. Ajá, sí, se lo digo. Parece una competencia de dos lugares también. Bueno, chance hay otro que no estamos considerando. Y también, esto ya es pendejada, esto no tiene que ver con ánimo. Cuando tengas muchísima hambre, muchísima hambre, y así llegas al restaurante, pírate un cabrón. Pícate el culo, ¿no? Un tip. Un tip. Ahí está, chévere. Apúntenlo. Pícate el culo y cuérdete los labios. Te vas a ver bien normal acá. ¿Qué le pasa? Tengo hambre. Tengo hambre. Me colgamos. Ya, 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 deja de hacerlo. Te vamos a llevar a comer, ya, ya, ya. Ya, Ricardo, te vamos a llevar a comer, wey. Sí, ahorita le traemos. Ay, qué peligro, wey. No, pírate un trapazo, wey. Es como tomarse un gazpacho, wey, como una sopa fría. En México tenemos un bote de sopa fría, wey. Lo puedes encontrar en un oxo, wey. Claro, claro. Es un tip. Traigo una sopa fría. Con unos crotones arriba. Chicos, traje sopita fría, les traje clamato. ¡Eh! Pendejo, esto es quermato, idiota. Entonces sí, vas a ser el segundo lugar en muchas cosas. Own it. O sea, abrázalo como el Cruz Azul abrazó tantos años ese segundo lugar, wey. Porque no te queda de otra. Y porque llegaste al segundo lugar, cabrón. Llegaste al segundo lugar, suma puntos. En Mario Kart suma puntos, wey. Eventualmente puedes ganar si ganas otras carreras en Mario Kart, wey. Puedes ser en primer lugar si ganas otras. en la que quedaste en segundo, está bien, wey. No quedaste en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en último. Sé un gran segundo lugar, sé un gran tercer lugar, sé un gran cuarto lugar. Porque hasta en la Fórmula 1, los... Les explico este pedo para que no sea FIFA. En la Fórmula 1 hay equipos que no hay manera que ganen nunca. No hay manera. O sea... No hay manera. Qué triste, wey. Muchísimos equipos, wey. Te estoy llamando de... el 90% de los equipos de la Fórmula 1. Lo menos de que decías Mercedes-Benz o Red Bull. Mercedes-Benz, Red Bull, Ferrari, McLaren. McLaren. Y... Renault, ¿no? Uy, Renault, creo que ya no está, ¿no? ¿No? Eh... Y que ellos como equipo, ese es su primer lugar. Es lo que... Ya, claro. Y está bien. No se retiran de la Fórmula 1. Así como Kermato no se retira del mercado. Yo sí me retiro de la fiesta donde haya Kermato. El que se retira soy yo. Y va a hacer aquí un testeo. En el próximo programa hay que hacer testeo ciego de... Uy, yo jalo, wey. De Klamato y Kermato, wey. De jugos de almeja. De jugos de almeja. ¿Cuáles hay? Acá está el de almeja culero. O sea, ¿eh? Este sabe bien gris, ¿no? Es que se quedaba. Sabe bien gris. Este sabe bien grisecita. Ah, qué duele. Estamos aquí en Veracruz. Y, ¿cómo es importante aprovechar? Esto es tan bonito que mira que ni lo sacamos. Porque nuestros hermanos mencionaron esta playa de gris. 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 Nos fuimos al café de la parroquia y nos echamos un café que le echan leche así. Gris. Como el atractivo. Que decíamos, cuando eres un pueblo como esto, es como que tienes que abrazar esas pequeñas cosas porque no te quedan raras. Tienes que abrazar esas pequeñas cosas. No, es que aquí la chimichurria es naranja. Está bien, Leon. Sí, abrázalo. Eres un pueblo, wey. Hoy vengo saci, ¿verdad? Hoy andas deshaciendo gente. Sí. Es el café. ¿Cómo es importante aprovechar las oportunidades? Fuimos a comer unos mariscos. Rodrigo ya no puede comer un marisco con el marisco. Y se empezó a morir en el camino. Se bajó bien rojo. Recuerda que les contamos que en una cena de siete personas, Rodrigo fue... Por poquito no vuelvo a llegar a otro programa, wey. Que el wey ha andado diciendo, este... No, mami, wey, cagaba y olea como a marisco, wey. No. Ahora fuimos a comer mariscos y cuando salimos del restaurante nos bajamos para ir al café de la parroquia. Y lo digo, parecía como los frailes que tienen su pelito aquí nomás. Pero de un brote aquí rojo. Tenía como una bola roja y le iba a... Le digo, Domingo, ¿quién es este pinche alguien, wey? No, no es cierto. Le digo, oye, wey, te tengo más noticias. ¿Quién sapeó al Rodrigo, wey, no? Cuando volteaba diciendo, wey, te tengo más noticias, volteaba como pinche... Sí, ya no me quería asustar. No, 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 no. Dije, oye, wey, creo que el marisco te hace daño, wey. Le dije, ve y vomítalo para que no siga esa chingadera en tu cuerpo. Muy importante, wey, lo vomitó y se le bajó. Y se le bajó un chingo, sí. Está triste, wey. O sea, el marisco es algo que me gusta. Es que sí está fuerte, yo... Sí, sí, wey. Yo sí está fuerte, wey. Te lo juro que lo apreté esta semana, wey. Bro, lejos de sonar mamador, la única vez que he estado muy cercano a llorar comiendo fue en la Guerrerense, un hotel de mariscos campechano. ¿Qué dijiste? Wow. Sí, sí. ¿Te acuerdas que empecé a decir como, wey, la vida es hermosa, hay que pasar cada momento, qué bueno que estamos vivos aquí comiendo en este lugar? Empecé a decir como unas pendejadas hippies. Vibrando bien alto, ¿no? Sí, como ánimo, pero delirando, wey. Ánimo, pero sin micrófono. Es un vagabundo gritando. Es un vagabundo hablando mientras comía un coctel de muchos mariscos. Entonces, estoy muy triste por ti, wey. Pues sí. Yo también, estoy muy triste por mí. Chán, ¿no se rompó los platitos en el próximo episodio? Ya, 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 ya pude llorar. Nueva, nueva, nueva página. Ahora, ahora le ando entrando a la tu estruca. Ahorita me están platicando que la carne de venado, mira, cero grasa, hermano. Claro, el cocodrilo. El cocodrilo es muy bueno para... Para la diabetes. Eso fue lo que... Una vez fui con unos amigos, puedo decir mi nombre, Raúl y Pablo, saludos, grandes comediantes. Fuimos a comer en Mercado de San Juan que comen cosas raras y Pablo dijo, yo quiero un taco de cocodrilo. ¿Y está bien un taco de cocodrilo? Y Raúl, su novio, estaba diciendo, ¿en serio te quieres comer eso? ¿En serio te quieres comer eso? Se lo comí y dice, ay, me gustó. Ya se pedía a otro. Y le digo, ¡No! ¡No! Ya no. Es suficiente. Ya pasó así todo el día y estábamos en la noche en mi casa y su voz dice, ¡Ay, Pablo! Viste ahí como un dinosaurio pollo. El güey no podía averiguar a su novio con este dinosaurio pollo. ¡Guau! ¡Ni no sabía un pollo, güey! Suena re bien un taco de dinosaurio pollo, güey. ¿Cómo? Siempre todos dicen eso, ¿no? O sea, todo lo que no es ni pollo ni res que son animales raros, ¿a qué sabe? A pollo. Todos te dicen, ¿sabe a pollo? Yo cuando he comido las cosas digo, ¡Ay, con razón mi mamá no come bistec! ¿Ya lo habían probado? No soy el primero. Yo no... Las vacas solo se están muñeando. Soy su vaca. Tanta gente no se equivoca. Nos dan leche, nos dan todo ahí las vacas, sí, la res. Sabe bien sabrosa en tanto, güey. Siento así el locote, güey. Pero bueno, aprovechar cada momento, es que estoy mamando un chingo, pero fuimos al restaurante y llegó un grupo que tocaba el kerreque, ¿no? Le pedimos un kerreque que para quien no sepa es una tradición veracruzana que te toquen un kerreque y como que se pongan a decir cosas de los que están en la mesa. Claro. Muy al México antiguo de que este se me hace que es mayate, así como que tiran ritmitas. Cuando contratamos al kerreque les dijimos, tírennos con todo, no pasa nada. Se vieron muy buen pedo conmigo porque nomás mi hijo no estaba pálido, pero a Rodrigo le dijeron que quería pelearse con su pelu. Sí, que el peluquero no le hizo un favor, güey. Que le dio en la madre. Sí, güey. Y después, Romu y Lindo iba a pagar la canción y no traía cambio. O sea, costaba siempre otra canción, Rodrigo sacó 200 y dijo, no me dé cambio. Otra rolita, güey. Otra rolita. Entonces, mientras Juan Arbolita, muy bonito en el momento, lo subí a mi historia, llegó a zapatear, güey, muy al estilo Veracruzano, como gringos en la condesa. Sí. Oh. This is all Mexican. Oh, qué mexicano. Oh, después tenemos problemas tacos al calipa. Este, termina la canción, Rodrigo paga, nos despedimos de la banda, se cuidan, ah, qué chido, gracias por el que reque, y se acerca el que zapatea. Yo zapateo aquí de manera independiente. Sí. Quisiera ver si me pudieran cuidar nosotros en el momento. Güey, pensamos que eras uno solo, güey. Pero si yo fuera parte de la banda, es como esos animales que se ayudan, ¿no? Como el tiburón que traía un percibe. Ah, claro, claro, que le está quitando, sí, 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 es como que él anda por el restaurante y de eso empieza que reque y el güey llega. Pero si yo fuera la banda, ¿viste qué pedo? Ustedes bien, ¿eh? Guau, casi, güey. Soy veracruzano, güey. Soy atsistencial, todo gris. Irlando, Veracruzano. Irlando, veracruzano. Hay toda una comunidad de aquí, de hecho, Irlando, Veracruzano. Muy unida. Decía Rodrigo que te mudas a Veracruz y te sale un carro. Sí, güey. ¿Qué piensas a caminar? Así como, ¡Mijo! Sí. Ya de repente volteas y traes un morralito, güey. De repente, de cosas que no sabes que son. No tienes ni idea. Pero está apascado, güey. Ya ni para revisar. Carlos sacas unos huevos panillos de arena, güey. ¿Por qué lo traigo, güey? Yo ni hijos tengo, güey. El caso es que... Se te echan los tobillos. Rodrigo sacó 20 baros y le pago, y le digo 50, no sé, güey. Rodrigo es muy janguero. Cuando le dio su lana a la persona que supo aprovechar las oportunidades. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades. Probablemente Kermato le copió a Kermato y por eso están ahí existiendo. Sí, claro. Hay que aprovechar esas oportunidades cuando ves que hay un... Existe la teoría del líder que es que para que exista un líder tiene que haber un primer loco que lo siga. Y ese es el que convoca a las demás personas, etc. Entonces, bajo la teoría del líder, güey. No más. Encuéntrate un loco. Encuéntrate un loco. No, ok. Te van a seguir, güey. Te van a seguir, güey. Se me fue el hilo. ¿Por qué está diciendo esto? Encuéntrala... Aprovecha las oportunidades. Aprovecha las oportunidades. Entonces, si ves que un líder ya estableció algo porque te es un poco más difícil ser líder en algo, pégate a ese mami, güey. Siempre va a servir a alguien, güey. Y probablemente hasta lo hagas bien. Sí. ¿Qué onda, líder? Me gusta tu pedo. Yo hago unos sandwichitos muy sabrosos. O sea, es una analogía, pero es como... ¿No veas que puede ser útil una parte de un equipo? Súmate, güey. Yo hago unos sandwichitos muy sabrosos. Tú vas a sumarte a ese equipo, güey. O sea, como que algo que ya exista sumado. O sea, la iniciativa no siempre tienes que ser tú con ese sentido de liderazgo porque es muy difícil ser líder. Requiere mucha responsabilidad. y está bien. No sientas culpa de no ser uno cuando no seas uno. Claro. Siéntete feliz. A veces se necesita aprender, ¿no? Muchas veces de arriba. De repente tienes que bajar y aprender del que sigue y el que sigue y el que sigue. Sumarte a un proyecto que te encanta y decir yo soy parte de esta chingadera, güey. Voy a ser parte de esta maquinaria, de este engranaje, güey, para poder encajar. Sé que no fue mi idea, pero me encanta esto, güey. Yo me trepo full al proyecto. Ahí les van mis zapateadas, vea, Carlos. Y así es como vamos a ir a dar el show hoy, ¿no? Ya nos tenemos que dar show, vea, verga. Sí, es cierto. Extenderíamos esto, pero en serio, ya nos tenemos que ir a... No da tiempo a las notas de vos, ¿verdad? No. No da tiempo a las notas de vos. Los queremos muchísimo. Los queremos tanto que estamos aquí grabando. No, está bien chido esto, la neta. Está bien chido, la neta. La neta me gustó. Muy buena convivencia previa. Ahí les platicamos qué tal el show. Nosotros nos despedimos. No sin antes agradecerles lo que nos comentan. Por favor, améntenos un like, améntenos un comentario, una menta de madre, lo que sea, pero coméntenos algo. Gracias por lo que me dicen en persona. Pónganlo en el YouTube que nos sirve muchísimo porque si no, nos vamos. Como ahorita. Vámonos. Adiós. Nos vamos. Spoiler para el próximo episodio redactó una carta que me ayudó Domingo. Rodrigo, ¿no? Yo dije unas cosas, güey. Titulada. Sí, es cierto, sí, dijiste unas cosas. Sí, dijiste unas cosas. Titulada, no se olviden de la banda. Haciendo honor al programa. Imagínense qué tal está. La neta está bien chida, está bonita. O sea, ya la probé, no se preocupen. Ya está probada. Sí, pero los quiero mucho, güey. Igual, y así van a estar saliendo de repente capitulitos, ¿no? Que vamos a estar haciendo de ánimo. Fuera del set. Fuera del set, sí. Pues es que estamos de tú, papá. Entonces. Tenemos que aprovecharlo, había que aprovechar que Domingo estaba aquí y justo por eso se nos ocurrió la carta de no se olviden de la banda. Como de, está aquí la banda. Y entonces, pues con eso nos despedimos. Chequenos la próxima semana para que vean la carta de... No se olviden de la banda. ¿Y no olviden qué? Pues que no se olviden de la banda. Tómala. Entonces, pedimos. Bye. Se da la banda, me guardan el agua para hacer gargaras. La coge.